Bueno, muchísimas gracias, son las siete de la media con cuarenta y siete minutos, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco infinitamente a mi querida Betty Marmolejo, es diputada local y obviamente en el entendido de que podamos hablar de lo que tiene que ver con los derechos humanos, la posibilidad de conocer las diferentes aristas, las perspectivas, que obviamente implican la posibilidad de que vayamos haciendo también conciencia de este ejercicio ciudadano, colectivo, de defender particularmente, no solamente desde el punto de vista personal, familiar, social, institucional, los derechos humanos, hoy con un tema que además me parece importante y que tiene que ver con la energía, los derechos humanos y la energía eléctrica que se convierte además en una exigencia, una realidad que se tiene que atender también con esta perspectiva de los derechos humanos. Mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Abrel, yo muy contenta de poderte saludar, la vez pasada estuvimos a través de la tecnología. A distancia. A distancia, pero hoy estamos aquí afortunadamente y muy agradecida contigo por el espacio. Al contrario, mi querida Betty Marmolejo, cuando pensamos en la energía eléctrica tenemos que pensar, y pienso en eso y en el agua o pienso en otros recursos que obviamente son importantes para el desarrollo de las sociedades modernas, tenemos que pensar en los derechos humanos, cuando pensamos en los derechos humanos, temas como la energía eléctrica, temas como el agua que inciden de manera directa. Así es, la ONU estableció el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz. Yo sé que nos estamos adelantando un poco, pero quise traer este tema porque justamente va relacionado a otros servicios que son indispensables, otros derechos que son indispensables como el agua y hoy justamente es aniversario 44 de la CEA, de la institución que aquí administra este recurso tan importante. Y bueno, la ONU estableció esta fecha como un día muy importante para hacer visible la necesidad y el papel que juega la energía eléctrica en el centro de nuestras vidas. A nivel mundial, por supuesto, tiene que ver con los derechos fundamentales. A través de la fotosíntesis, la luz está desde el origen de la propia vida. El acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano precisamente por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales para la vida digna. Ejemplo de estos derechos son la educación, la salud, la vivienda digna, la igualdad, la paz, la seguridad, el medio ambiente, el trabajo, relacionado por supuesto a todos los derechos económicos, el internet, las tecnologías, la libertad de expresión, las telecomunicaciones, la información, etc. Múltiples derechos humanos están vinculados a este recurso que es indispensable y que es una facultad y que es también una obligación, una responsabilidad de todas las autoridades hacerlo accesible, hacerlo disponible y hacerlo asequible. O sea, el derecho humano, los derechos humanos obviamente van de la mano, se pueden interpretar también como una serie de instrumentos legales, te pregunto ahí, legales, que obviamente tienen que dar sentido, que tienen que impulsar, que tienen que dar causa a lo que tiene que ver con el crecimiento, el crecimiento no solamente de la infraestructura, el crecimiento de las ciudades, de la sociedad en su conjunto, sino al mismo tiempo porque genera y permite una serie de posibilidades que son importantes para el desarrollo humano, mi querida Betty. Así es. Así es, y todas las autoridades estamos obligadas en el ámbito de nuestras competencias a dar promoción, difusión y garantizar los derechos humanos de acuerdo a nuestras competencias. Como lo hemos platicado anteriormente, en la legislación existen estos precedentes judiciales, existen estos instrumentos jurídicos que nos permiten visibilizar y entender qué es un derecho humano y qué es un derecho fundamental. Lo comentamos el día de la Constitución, son los que están integrados al derecho interno. Y bueno, tienen que tener estos elementos que mencioné anteriormente, que son la disponibilidad, eso se refiere a los elementos físicos, la infraestructura, el mantenimiento. Tienen que tener también el elemento de la accesibilidad, que es la información, la transparencia, la no discriminación, es decir, no distinguir la razón o el contexto por el cual las personas deban de acceder a este servicio. Por otro lado, la asequibilidad, que tiene que ver con la accesibilidad económica, los pagos de los servicios deberán estar basados en un principio de equidad para asegurar que este servicio sea público o sea privado independientemente de la forma en la que se establezca al interior de los países o de los estados, sea accesible para todos. Y bueno, el Poder Judicial de la Federación en México, en 1919, emitió un criterio jurisprudencial bajo este rubro, acceso a la energía eléctrica. Y lo voy a leer tal cual porque creo que es muy importante que lo podamos conocer porque está en nuestra legislación, está en nuestros precedentes judiciales y es una obligación de todas las autoridades. Dice este presidente, la constitución reconoce derechos humanos económicos, sociales y culturales como la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, la educación de calidad, el acceso a los servicios de protección de la salud, un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, la vida digna y decorosa, la vivienda, el acceso a la cultura, el acceso a la información, a sus tecnologías, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el internet, la libertad de expresión e imprenta, la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo, entre otros. En efecto, este estado actual de desarrollo científico y tecnológico obliga a que los satisfactores materiales e inmateriales, así como la energía eléctrica, sean una obligación para todas las autoridades. Correcto, correcto. Esto señala este criterio del Poder Judicial de la Federación. Ahora, es una responsabilidad de la autoridad federal, este ejercicio, digamos, desarrollo de lo que tiene que ver con la infraestructura para la generación de energía eléctrica, corresponde, así lo ha mantenido por lo menos el presidente López Obrador, al gobierno federal, al gobierno federal, y que pensaríamos, o te pregunto, ¿esto corresponde también a que ese uso, monopolio, de esa atención a los derechos humanos, le corresponde única y exclusivamente al gobierno de la república? Pues, en lo que tiene que ver con las instituciones, se administra a través de la federación, es la facultad conferida así en nuestra legislación, sin embargo, pues, por una incumbencia, por una colaboración por parte de los estados y de los municipios, es importante que este tema sea parte importante y fundamental de la agenda pública. Como ocurre en Querétaro, digamos, estaba yo revisando los principios que tú señalabas, disponibilidad, accesibilidad, a qué asequibilidad, son temas que no ha atendido, en caso concreto y específico en Querétaro, y el gobierno decide dedicar también una serie de presupuestos para desarrollar subestaciones que son importantes para el crecimiento, el desarrollo, y diríamos entonces, así lo teníamos que pensar, también para la atención de los derechos humanos en Querétaro. Así es, yo reconozco aquí al gobierno del estado que presentó una agenda pública en este sentido, en la cual nos hicieron participes tanto a la legislatura del estado, al Poder Judicial, y a muchas autoridades municipales para poder, pues, generar este esquema jurídico que nos permitiera intervenir en un tema tan importante como es el acceso a la energía eléctrica, y, bueno, se creó la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, se solicitó un préstamo que está en proceso justamente para el mantenimiento de la infraestructura, porque aquí quiero hacer un llamado especial, he estado recorriendo de forma permanente las comunidades de Santa Rosa Jauregui, y todas las zonas norte del municipio de Querétaro, y hace un par de semanas estuvieron sin agua y sin luz, la razón fue justamente los apagones, fueron los apagones, se descompusieron las bombas del agua, y, pues, dos servicios y dos derechos humanos muy importantes, pues, carentes en la zona. Entonces, aquí sí hago un llamado muy fuerte a la Comisión de Electricidad, para que de la mano de las autoridades locales también podamos darle mantenimiento a esta infraestructura que tan necesaria es para todas las familias de Querétaro. Perdóname la pregunta, pero ¿por qué no sabemos que cuando nos quedamos sin energía eléctrica se está atentando también contra nuestros derechos humanos? Se va la luz y se dice, bueno, pues hay que correr a la Comisión Federal de Electricidad a ver qué fue lo que pasó desde el punto de vista técnico o administrativo. Pero pocos, yo es la primera vez que lo escucho, perdóname la ignorancia, Betty Marmolejo, que alguien me diga, es que cuando ocurre ese tipo de situaciones, están afectando tus propios derechos humanos. ¿Por qué no lo consideramos, no lo tenemos claro los ciudadanos, para que podamos dimensionar también esta relevancia de los derechos humanos? Es un enfoque reciente, de hecho hay una propuesta de reforma constitucional para que pueda ser reconocido a nivel federal el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Hay una propuesta que sigue en discusión ahí en el Congreso Federal. Es un tema, la verdad, fundamental. ¿Por qué sigue en discusión? ¿Por qué no...? Porque no hay acuerdos y porque hay muchos intereses. Esa es la realidad del Congreso, pero yo sí quiero poner en la agenda el tema de la energía eléctrica y Querétaro está dando el ejemplo de ello. Sí, ahora, Querétaro, uno de los 32 estados de la República, ¿hay otros estados de la República que ante las deficiencias, por lo menos de atención, no le he hecho la culpa, pero que así ha sido, porque es una responsabilidad del gobierno de la República, ¿hayan asumido esa responsabilidad como lo está haciendo Querétaro? ¿Hay algún otro estado que haya hecho esa responsabilidad? No tengo conocimiento y yo sé que en su momento fue muy cuestionado la propuesta que presentó el estado de Querétaro a la Federación, pero también fue avalado porque saben la necesidad y las consecuencias que puede tener no atender un tema como este. Ahora, en el tema del agua como un derecho humano, que también es fundamental, y perdón que lo diga de esa forma, pero no ha habido recursos del gobierno de la República para atender esta temática. El día que vino el presidente López Obrador, que le presentaron el proyecto de la Conducto 3, que finalmente salió un tema, parece distinto, del Batán Agua para Todos, que parece que va junto con Pegado, pero que son diferentes, el gobierno no comprometió en estricto sentido recursos para poder realizar este tipo de situaciones. En el tema de la energía eléctrica, el gobierno federal tampoco dijo, aquí hay un apartado, aquí hay un recurso, para que se pueda desarrollar al menos esa infraestructura. No lo hay. Y entonces, ¿a qué tenemos que estar expensos, por lo menos aquí en Querétaro? Pues aquí en Querétaro se han presentado diferentes proyectos. El Acueducto 3 se ha presentado el proyecto del Batán y esperemos que, pues dado el buen manejo de las finanzas públicas que hay aquí en el estado de Querétaro, se pueda presentar un proyecto que pueda sostener económicamente también este tema. obviamente se tiene que abrir también a esa posibilidad de la asociación pública-privada, y lo digo con todo el respeto, obviamente con una supervisión estricta del cumplimiento también de esas... Claro, de una serie de exigencias y de mecanismos. ...de esas concesiones y de esos mecanismos. Pero cuando yo digo, no a la privatización del agua, ¿sí estoy realmente abonando para lo que tiene que ver con el desarrollo de Querétaro o es un ardiz político solamente? Es que no es la privatización como se está manejando, más bien es una colaboración. Es una colaboración de todas las entidades públicas o privadas que puedan ayudar a garantizar este derecho. Es que una empresa pueda hacer lo que un gobierno en un momento determinado no puede hacer, y por eso se establece estos mecanismos de las concesiones. Obviamente con una supervisión estricta, porque están en juego los derechos humanos de todas las personas. Sí, sí, por supuesto. Pero entonces cuando un gobierno trabaja en favor de que la gente tenga energía eléctrica suficiente, también tenga disponibilidad para poder disfrutar o tener justamente de estos recursos, o que tenga agua, ¿está abonando en el desarrollo de los derechos humanos finalmente? Así lo señalan los criterios internacionales, esa colaboración que pueda haber independientemente de dónde provenga o quién colabore con esta infraestructura, con esta inversión, con todo lo que se necesita. Y bueno, quiero compartir unos datos que da la propia Comisión Federal de Electricidad, que son importantes porque a veces hay muchas justificaciones para no dar respuesta. Para no hacer lo que hay que hacer, sí. Ellos mismos señalan, esta es una información del 2019, porque no hay más actual, también ese es un tema curioso, que sólo 1.8 millones de personas carecen de luz en nuestro país. Esto equivale al 1.5% de la población nacional, y bueno, todo esto se encuentra mucho más visible en estados como Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Veracruz, y 5 de los cuales tienen el mayor número de comunidades sin servicio. Sin servicio. También señala la propia Comisión Federal de Electricidad en diferentes anexos los adeudos de dónde vienen. Los adeudos dentro del periodo 2010-2019 señala que la Comisión Federal de Electricidad cuadruplicó su cartera vencida, y lo que equivale a 13.490 millones de pesos, pasó a 55.587 millones de pesos. De cartera vencida. De cartera vencida, y esa es información de la... O sea, con pérdidas, o sea, con pérdidas severas importantes. De la propia Comisión de Electricidad. O ha triplicado las pérdidas, por lo menos. Gracias. Luego señaló también que el robo de electricidad se contabilizaba en pérdidas por 25.947 millones de pesos, adeudos domésticos por 20.000 millones de pesos, adeudos de entidades públicas, estados, municipios, otras instituciones, aproximado a 10.000 millones de pesos, pero que los ingresos fueron de 556.162 millones de pesos. Entonces, sí se está refiriendo a un tema de administración, sí se está refiriendo a un tema con información de ellos mismos, de administración de los recursos, de mantenimiento y de planeación. Dicen una empresa de calidad mundial, que yo lo leo por lo menos en los camioncitos de la Comisión Federal de Electricidad, pero en estos datos que tú presentas, que son públicos y que son evidentes, demuestra una gran deficiencia pública, por lo menos, de lo que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad. En la administración y en la previsión, en la planeación, por supuesto, porque lo que se está presentando de los apagones en el Estado de Querétaro, que te digo, afortunadamente, el Estado ya presentó un proyecto y estamos trabajando al respecto a todas las autoridades, nosotros con la parte legislativa, pues, señala que no hubo una previsión. Ahora, ya termino, ya termino, es que me sigues provocando, mi querida Betty Marmolejo, porque en lo local está esa discusión sobre la mesa, están trabajando los diputados en la sesenta legislatura en este tema tan importante, en lo federal están haciendo lo mismo, pienso en el Senado, no he escuchado a un senador de ningún partido, de ningún partido político que por lo menos diga, oiga, este tema está aquí, este tema hay que defenderlo por esta situación, este tema no surge, que se pueda también dar a conocer ante la opinión pública, parece que esos temas no existen para estos legisladores. Hay una iniciativa de un diputado federal, de la propuesta de la reforma constitucional para reconocer este derecho fundamental, pero, pues, está en la discusión. Pero ahí está, en el limbo. Así es. En el limbo, mi querida diputada Betty Marmolejo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y bueno, aprovecho para felicitar, hoy es el 271 aniversario de la Fundación de Santa Rosa Jauregui, ustedes saben que es una población a la que yo reconozco y quiero muchísimo, y bueno, felicitamos este día de fundación de Santa Rosa Jauregui, y también los 44 años de la CEA. 44 años de la CEA, dos temas importantes, 271 aniversarios de la Fundación de Santa Rosa Jauregui, que obviamente tiene puntos de vista culturales, sociales, muy importantes para el desarrollo de lo que hoy por hoy significa y representa Querétaro. Y que están padeciendo los temas de electricidad y agua. Y también de inseguridad y de falta de servicios y de muchas cosas que tú conoces mejor que nadie. Mi querida Betty Marmolejo, otro día vienes en el otro tema, ¿no? Sí. O eso, ¿cuándo? Nada más que tiene que ser vespertino. Ah, sí, sí, podemos platicar. ¿Sí? Podemos platicar, nada más necesitamos ahí cumplir con la legislación al respecto. Queremos que así sea. Y tú eres abogada, eres doctora en Derecho, y yo quiero que sea también justamente como lo establece la norma para que podamos cumplir con esos propósitos, pero al mismo tiempo dar a conocer lo que tiene que ver con el trabajo y el esfuerzo que han realizado durante mucho tiempo, durante muchos años, y que es parte del esfuerzo que tú personalmente has podido realizar en favor de Querétaro. Por eso quiero también tratarlo. Gracias, Betty Marmolejo. Gracias. Que tengas buen día. Igualmente. Son las ocho de la vida con cuatro minutos. Su opinión siempre la más importante en el 442-500.